Donde nací huyó, es un jardín glorilino de mágico color, un cielo siempre nipido, de sin enero ser, y tan orgullos plácidos, las olas a sus pies, cuando a sus playas llegó Colón, es un llamo lleno de admiración, oh, 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 esta es la linda tierra, que busco yo, es morir en la hija, la hija del mar del sol, del mar del sol, del mar del sol, del mar del sol, del mar del sol.